Ahí viene buscando la pelota Silva, le queda ahora para la borda, viene para Silva, abre el terreno, viene con Rosano, puede estar el empate, viene sobre el vértice, ahí de la izquierda, pegó la mano, el penal, pegó la mano, el penal, el penal, el penal claro, hay penal claro, el penal claro, pero lo dije, lo tenía Rosano sobre el sector izquierdo, lo mató al arco, le pegó en la mano, le pegó en la mano al jugador Fernández, al número 23, hay penal para la URN, minuto 9 con 38, para ser más exacto, clave en el partido, clave penal para el equipo, visitante el equipo, vamos a ver quién es el encargado de rematar ese tiro penal para el equipo, visitante, me parece que es el rifle, me parece que es el rifle Rosano, cargó la artillería el rifle, cargó la artillería el rifle, tiene las balas en ya prácticamente en su rifle, como se dice, ahí está, hay penal para la URN, le va a pegar el rifle, Rosana, está cargada, ese rifle, está cargado ese rifle, puede estar el empate y la alegría para los hinchas, los laurelinos que vinieron al Juan Antonio de la Valleja, se preparan las emociones, no suelte la radio, no suelte la cantera, cualquier cosa puede pasar, lo van a conversar al rifle, va ahora Ruiz Vía, seguramente le muevan la pelota, bueno, cosas del fútbol, obviamente, claro, penal, mirá que, para que nosotros lo podamos ver, claro, estamos, eh, por derecho, por decirle algo a usted, doscientos metros, ciento cincuenta metros, eh, y claro, penal, nada que discutir, viene el árbitro, bien, parado, el árbitro de Tacuarembó, manda Sainz, tarjeta amarilla para Sainz, para el golero de Porongos, seguro, entran los nervios en el conjunto poronguero, porque con, si logra empatar la Aurelis, ojo que se puede venir, porque no para ganarlo, le va a pegar el rifle, señoras y señores, el rifle de Rosano, le va a pegar el Seba Rosano, expectativa, Frey Ventos, todo prendido, la división de impacto fútbol prendido, la sintonía de la noventa y ocho punto nueve, le va a pegar el rifle, con el amor del Martínez, va el rifle, va a estar en el empate, va el rifle, ¡Gol! 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 Apareció el rifle, apareció Rosano, de pierna derecha, sobre el parante derecha de Sainz, que la controló, pero se le escapó como el agua, entre los dedos, la pelota pasó, despacito, la línea, parecía que no, parecía que no era gol, pero apareció un rifle de Rosano a los 12 minutos para ser más exactos de esta segunda parte, para que Laureles ponga la igualdad de Juan Antonio Lavalleja que le merecía el equipo de Laurelino, Laureles uno por hongos uno más líder que nunca el equipo de Fremontano no sé si le merecía a Laureles lo que capaz, no merecía que fuera ganando por hongos porque había sido, yo creo que parejo en la primera parte, pero acá y como decías vos, el penal clarísima, clarísima la mano cuando quiere meter en centro el rifle de Sebastián Rosano, dan la mano del defensor de por hongos y es para por hongos que quería hacer un buen segundo tiempo, para tratar de marcar una regularidad, para tratar de que no se le vinieran arriba, para tratar de cerrar los circuitos de que Laureles pudiera convertir este penal, que desde el punto del penal, al minuto doce, el rifle de Sebastián Rosano, lo fusiló lo remató fuerte, si hubiese rematado suave, esa pelota no entraba, se le pasó por entre las manos, se le fue por abajo a Sainz, y pasó y